Alessandro Altobelli Nacido en Sonino, provincia latina de Italia, el 28 de noviembre de 1955, es un exfutbolista que se desempeñaba en la posición de delantero. Conocido como Spillo, por su espigada figura, Altobelli debutó en la Serie A con el Inter de Milán, cuando Eugenio Bercellini, técnico del Internacional, se había fijado en él cuando jugaba en la Serie B con el Brescia y lo consideró una pieza necesaria para reforzar al equipo y levantar a un Inter inmerso en una sequía de títulos. Altobelli como Neuazzurro jugó 317 partidos y anotó 128 goles, además de conseguir en 1980 un título de liga y dos Copas de Italia en 1978 y 1982, torneo donde fue el máximo goleador de la historia con 53 goles, récord que todavía no se supera hasta el día de hoy. Spillo en 1988 emigró a la Juventus de Italia, jugando una temporada y finalizó su carrera en el club de Brescia en 1990. Con la selección de fútbol de Italia participó en 61 ocasiones, marcando 25 goles y jugando dos mundiales, en España 82 donde se consagró campeón del mundo y en México 86 donde a sus 30 años fue titular indiscutible y la estrella de los Atsurri, anotando 4 goles de los 5 que logró la Nacional y cayendo en octavos de final 2 por 0 ante la Francia de Platini.